Pero ahora es momento de presentar a Virginia Linares, que está desde el Club de Deportes de la Uncuyo con lo más importante de la primera jornada de los JUR. Hola Virginia, te escuchamos. ¿Nos escuchás, Virgi? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Santiago, ¿cómo estás? Así es, estamos aquí ubicados en el Club de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo, donde justamente hoy mismo comenzaban los Juegos Universitarios Regionales que se van a estar celebrando aquí en la región de Cuyo. Hace un ratito en el playón, en uno de los playones de acá de Deportes de la Universidad, se hacía justamente un acto para inaugurar lo que van a ser las actividades que van a estar desde el 5 hasta el 8 de noviembre, los Juegos Universitarios Regionales. Nosotros ahora sí tenemos la oportunidad de conversar con el Secretario de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo, el licenciado Rodrigo Olmedo, a quien vamos a saludar y a las buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias por acercarte. Gracias a ustedes, gracias por estar acá presentes en esta nueva jornada de los Juegos Universitarios. Bueno, lo comentaba recién, hemos hecho el acto oficial, pero hoy hemos tenido ya algunas actividades con muy buenos resultados. Se han jugado distintas disciplinas, hemos estado en los Juegos de Equipo, en handball, volei, fútbol, básquet, ya han empezado algunos torneos con muy buenos resultados, con muy buenos resultados para la universidad, pero también con una jornada muy interesante en cuanto al deporte universitario de las distintas universidades que han participado. ¿Qué significa esto para la Universidad Nacional de Cuyo, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se realiza? No, ya es la segunda vez en esta gestión, en otra oportunidad también se habían desarrollado estos Juegos. Obviamente esto lo que implica es una... Perdón, estamos en vivo. Esto es una vidriera para el deporte universitario y para la Universidad Nacional de Cuyo en su conjunto. Hoy lo decíamos un poco en la apertura, poner en valor todo el trabajo que hace la universidad en su conjunto para llevar adelante estos Juegos y que hoy 1.560 deportistas estudiantes estén desarrollando práctica en este complejo. Bueno, habla a las claras de un trabajo no solo del deporte, sino del acompañamiento de la gente de mantenimiento, servicios, comedor. Es decir, de toda la universidad, las áreas de salud, de administración que ponen y hacen un trabajo denodado para poder llevar adelante estos Juegos. Seguro, seguro que sí. Bueno, justamente hasta el 8 se van a estar representando diferentes actividades. ¿Dónde nos podemos enterar? ¿Hay alguna página disponible? Sí, no solo página, sino que hoy hicimos el lanzamiento junto con Señal U del canal deportivo, lo cual para nosotros también es fundamental. También vale el término poner en vidriera el deporte a través de los medios de comunicación de la universidad. Creemos que ha sido también un logro muy importante, un trabajo mancomunado con universidad, con todo el grupo de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Por lo tanto, a tu pregunta, todos los Juegos van a estar transmitiéndose, algunos en vivo, por streaming, por supuesto, y otros van a estar en la página anidados, en la página universidad.com.ar. Y seguramente con link en Bienestar también van a encontrar toda la información disponible de todos y cada uno de los Juegos que se vayan a estar desarrollando. Rodrigo, te agradecemos por estar un ratito acá con nosotros, en el vivo, en Universidad de Noticias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Allí pasaba Rodrigo Olmedo, el licenciado y secretario de la Secretaría de Bienestar, justamente de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos aquí en el predio de deportes, en el predio de la Universidad Nacional de Cuyo, habiéndose inaugurado hoy en esta jornada los Juegos Universitarios Regionales, que van a estar hasta el 8. Entonces, lo podés seguir, acordate, a través del canal, a través del streaming, que va a tener Señal U, y obviamente a través de los resúmenes que te vamos a estar haciendo en Universidad de Noticias. Así que esto fue todo desde acá, chicos. Que tengan muy buenas noches.